te doy la bienvenida al canal cocinando con la teacher lorena me da mucho gusto que me acompañes en una nueva receta hoy voy a preparar un fettuccine alfredo con camarones esto para celebrar que gracias a todos ustedes hemos cumplido una meta ya somos mil suscriptores gracias por todo el apoyo gente linda dios me los bendiga bueno les he listo los ingredientes 300 gramos de camarones que aquí ya tengo lavados también les he retirado el intestino 250 gramos de pasta 10 gramos de mantequilla sin sal el jugo de medio limón queso parmesano 2 dientes de ajo que aquí tengo enteros 3 dientes de ajo que tengo triturados una taza de crema de leche aceite de oliva sal y pimienta también vamos a usar agua la necesaria para la cocción de la pasta lo primero que vamos a hacer es llevar la pasta a cocción en una olla con agua ahí solamente le vamos a agregar sal te voy a dar un tip para que la pasta te quede perfecta solamente ponla en la olla hasta que el agua esté soltando el hervor la pasta no la cortes así ponla entera ahí la vamos a dejar hasta que esté al dente aquí ya le agregué pimienta recién molida a los camarones ahora les vamos a poner sal y el jugo del medio limón los dejaremos marinar por lo menos 10 minutos posteriormente nos vamos a ir a la estufa en una sartén vamos a poner los 10 gramos de mantequilla una cucharita de aceite y ahí los vamos a llevar a sellar aquí los dejaremos sellando hasta que todo el líquido se absorba para luego irlos a voltear la pasta ya está lista ya apague el fuego el agua que tiene no la tires porque más adelante la vamos a usar es momento de irle dando vuelta a los camarones nada más queremos que se nos sellen los camarones ya estuvieron los voy a retirar y en este mismo sartén voy a preparar la crema en el mismo sartén donde salteamos los camarones ahí le vamos a agregar dos cucharitas de aceite vamos a agregar el ajo triturado los otros dos dientes de ajo no te grabé pero se los puse a la mantequilla y el aceite cuando fui a sellar los camarones ahora vamos a esperar a que se sofría este ajito que agarre todo el sabor que quedó aquí de los camarones y enseguida vamos a agregar la crema aquí le vamos a poner un poquito de sal no mucha ya que al final vamos a poner el queso parmesano y este es un poco saladito también le vamos a agregar pimienta recién molida ya nada más vamos a esperar a que esto suelte el hervor y aquí mismo vamos a incorporar los camarones ya que soltó el hervor vamos a agregar los camarones los incorporamos perfectamente ya nada más dejamos a que hierva para que terminen su cocción los camarones solamente dos minutos ya que el camarón se cuece rapidísimo ahora sí es momento de incorporar la pasta recuerden la pasta va a la crema no la crema a la pasta aquí le vamos a poner unos dos cucharones de agua con la que cocimos la pasta ya nada más incorporamos con las pinzas para no cortar la pasta ya por último agregamos el queso parmesano y esto va a estar listo para ir a emplatar te presento el resultado final de la receta si eres nuevo viendo este vídeo y andas por aquí en el canal regálame un like suscríbete y comparte voy a servirme para probar a ver qué tal nos quedó ha llegado el momento de la probadera voy a probar por ustedes provechito vamos a ver qué tal nos quedó esta pasta riquísima y hemos cumplido una meta al llegar a los mil suscriptores gente linda les doy las gracias por acompañarme hasta el final de la receta nos vemos en una próxima cuídense saben que cocino con mucho amor y cariño para todos ustedes bye bye pero no sí ah no 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 no